Si subís a un colectivo, y en ese colectivo están todos los ministros del Poder Ejecutivo, pero todos van solos, nadie va acompañado, y vos te tenés que sentar al lado de alguien, por afinidad, porque crees que podés aprender mucho de esa persona, porque crees que la conversación puede ser rica, ¿al lado de quién te sentarías? No, me sentaría de todo, siempre se puede aprender algo de alguien. Pero tenés que elegir sentarte en un lugar, hay un solo lugar, Sole. No, 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 me sentaría en cualquiera. ¿La querías parada? Me quedo parada. No, honestamente, yo siento que con muchos de los ministros que nos toca interactuar de una manera más directa, hemos tenido un trabajo bastante positivo con el ministro de la SAS, con Héctor Cárdenas, tenemos un trabajo muy positivo en los procesos de regularización de los asentamientos de la Secretaría de Acción Social. Eso es algo que yo lo viví muy de cerca de sociedad civil. Yo recuerdo cuando estábamos en techo, me tocó tratar de interactuar con tres ministros de la Secretaría de Acción Social. No podíamos conseguir que nos den la lista de los asentamientos. Esa lista, hoy es pública. Hoy la gente entra en la página web de la SAS y está georreferenciado. A mí me tocó del otro lado y lo veo hoy, ¿verdad? Y con ello estamos trabajando en la tenencia de la tierra y el acceso a una vivienda. ¿Pero sabes por qué te pregunto desde esa forma, Soledad? Porque si yo estuviera en esa situación y estuvieran periodistas sentados ahí, probablemente si quiero tener una visión crítica, aguda, de alguna situación en particular, pero desde la calidad periodística me sentaría al lado de Menchi, por ejemplo. O si quisiera saber de la calle y del periodismo afuera de la calle, me sentaría al lado de Dante Melgarejo, por ponerte un ejemplo, dependiendo de qué es lo que busco en ese viaje en particular. Por eso quiero saber con quién es afín en pensamiento, a quién admira dentro del Poder Ejecutivo Soledad Núñez, de quién cree puede aprender mucho dentro del Poder Ejecutivo. Es que no hay una sola persona, eso es lo que pasa. Yo siento que con todos mis compañeros de trabajo, la mayoría de los ministerios, porque hay otros que por su naturaleza, digamos, nosotros no interactuábamos tanto. Tenemos un trabajo muy bueno, tanto en la Avenida Costanera Norte, como en otros proyectos con el Ministro de Obras Públicas. Tenemos un trabajo también muy positivo que estamos llevando con otras carteras de Estado, sin ningún tipo de distinción. Quizás nos relacionamos menos con Justicia, un ministerio que no tenemos mucha relación, si bien tenemos un par de trabajos en conjunto. Con el Ministerio de Educación estamos trabajando, nosotros mejoramos escuelas en un programa Chetapuín, y es muy positivo lo que estamos trabajando con Enrique, creo que es un ministro que está haciendo una muy buena gestión. Tenemos una muy buena relación en general en el gabinete. Y yo eso tengo que resaltar, porque muchas veces, cuando se tiene que impulsar un determinado proyecto, hay un riesgo que exista una rivalidad entre los ministros. Yo no siento eso hoy con quienes me toca interactuar. Nosotros hemos encontrado en Senadita proyectos que no salían porque estaban en su momento peleados el Ministro de la Senadita con el Ministro de la SAS, o el Ministro de la Senadita con el Ministro de Obras Públicas. Eso hoy no existe. Yo no lo siento. Siento que hay un trabajo realmente de equipo, donde me toca de alguna manera aprender mucho a mis compañeros de trabajo, y muchas de las cosas que estamos logrando se debe a un esfuerzo en verdad mancomunado entre muchos ministros, y eso es sumamente positivo. Es el 2023, ni siquiera 2018. 2027, ni siquiera 2023. Y Soledad Núñez dice, ya hice lo que tenía que hacer en Senadita, pero me proponen ser ministra. No me dicen de qué cartera. Me dicen, elegí vos el ministerio que querés. El ministerio donde creés podés aportar algo. ¿Cuál sería tu elección? Yo anoté un ministerio, y voy a mostrar ese ministerio, pero quiero saber si donde te veo es donde vos te verías. Claro, lo que pasa es que además por mi profesión y tal, yo creo que mucha gente me hizo esa pregunta nomás, por eso te respondo de esta manera. La gente ve una proyección, por ejemplo, hacia el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o hacia un ministerio como Desarrollo Social. No sé si al 2027, eso además faltan 10 años, ¿verdad? No sé qué va a ser de mi vida en 10 años, pero sí siento que el sector de vivienda y desarrollo urbano requiere una reforma importante. En muchos otros países existe un ministerio de la ciudad que articula no solamente la política habitacional, la política de ordenamiento del territorio, las políticas de agua y sanamiento de un territorio y de movilidad urbana. Eso hoy en día nosotros lo tenemos diseminado, incluso en muchos casos muy difusas las atribuciones que tiene cada cartera de Estado, y yo siento que eso es una necesidad que tiene el Paraguay de reformas. ¿Por qué? Porque Paraguay está viviendo un proceso de urbanización muy grande, con un bono demográfico de una población joven. Nosotros tenemos hoy, hoy mismo Paraguay, hoy y en la próxima década, corre el gran riesgo de cometer los mismos errores que cometieron el resto de los países en América Latina, como un efecto negativo de la urbanización. Y para eso tenemos que reformarnos. No puede ser que nosotros estemos gestionando vivienda y por otro lado agua y saneamiento, o por otro lado la movilidad urbana que es transporte público, y por otro lado estar gestionando el ordenamiento del territorio. Es más, hoy no tenemos ni siquiera una institución que con fuerza nos ayude a ordenar mejor al Paraguay. Las ciudades intermedias, Santa Rosa, La Guarabí, muchas ciudades están creciendo de una manera desordenada y los intendentes con las pocas capacidades que tienen y los pocos recursos que tienen disponibles no pueden contener un crecimiento desordenado. Entonces yo siento que ahí hay una necesidad, pero no sé si en 10 años, es una necesidad ahora, o sea en los próximos dos años, el próximo gobierno necesita hacer esas reformas importantes en la estructura de Estado para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo sin embargo no sé por qué anoté este ministerio. Yo soy mi OPE. Ministerio de Educación. Ah, mira. Y hoy me puse a pensar mucho en eso, Soledad, de verdad te digo. Me puse a pensar mucho porque yo no logro entender, no logro entender la poca importancia que se le da a la educación en general. El otro día conversaba con Robert Cano, me fascina la conversación que siempre tengo con él o con Luis Ramírez, por ejemplo. Creo que es gente que conoce muchísimo de educación y no logro entender cómo estamos desaprovechando generaciones y generaciones al no invertir en la primera etapa de la educación de nuestros niños lo que es necesario invertir. Y ese proceso de transformación que vos decís dentro de Senad y Tat, una institución absolutamente corrupta en los años anteriores, me parece que es un calco del Ministerio de Educación en general. Un trampolín de siempre para quien quiso ser al final presidente de la República. Le pasó a muchísimos, pasaron por ahí y era un salto para terminar en la presidencia. Entonces, conociendo la soledad con la que se debatía en esferas de jóvenes que miraban con alguna proyección el futuro del país, decía, probablemente digas Ministerio de Educación. Ni te pasó por la cabeza. A ver, hasta creo que podría ser un poco atrevida diciendo que puedo ser Ministra de Educación, primeramente porque no tengo experiencia habiendo trabajado en el campo, si bien es cierto lo que mencionaba Santi, que la educación está en todo. La educación no es solamente la educación de las aulas, es la educación en habilidades blandas, es la educación en la cultura, tiene un montón de factores. Siento de que pecaría de nuevo de soberbia diciendo que podría administrar eso. No significa que no sea un tema que siempre me apasionó y seguramente un tema en el cual yo podría contribuir bastante como muchos otros ciudadanos en el país. Yo siento que hace... ¿Sabes por qué, Soledad? Porque a veces el ministro no es el que más sabe de ese tema. Es el articulador que convoca a la gente más apropiada para un proceso real de transformación. Y desde esa perspectiva me parece que no es decabellado. Ahora, lo que sí yo coincido contigo es que así como hacen falta estos cambios que yo te mencionaba en temas de desarrollo urbano, ordenamiento, de acceso a agua y saneamiento, vivienda, también el Paraguay necesita una estabilidad en las políticas de educación que se implementen. Porque es imposible resolver los problemas que tenemos en cinco años. En educación es imposible. Si no nos aseguramos de dar una cierta continuidad a las mejoras que se quieren hacer tanto en la calidad de la educación como en acceso a la educación que hemos tenido avances importantes. Con una mirada de ciclo de vida, de entender estos chicos, estos niños que hoy están entrando al sistema educativo, cómo nos aseguramos que reciban la educación de calidad y que al egresar del sistema efectivamente sean personas que tengan todas las aptitudes y que tengan toda la formación y el conocimiento para poder desarrollarse en la vida. Entonces finalmente corremos un riesgo de que fracasen las políticas que se implementen. Entonces tenemos un desafío en poder garantizar la estabilidad de las políticas que se impulsen desde la educación. Y no es tarea sencilla. Y ahí tenemos que todos entender de que tenemos que empujar el carro hacia el mismo sentido. ¿Por qué digo todos entender? Porque a veces somos muy inmediatistas. Vivimos una cultura muy inmediatista. Hay que hablar de las generaciones que vienen después. La generación Z y tal tienen resultados mucho más rápidos. Y los resultados en educación no son de la noche a la mañana. Esto requiere no solamente mejora en la inversión, requiere un proceso de transformación y cambio que es fundamental. Al menos una opinión, reitero, muy al margen del escaso conocimiento que tengo hasta casi que me siento un poco atrevida opinando de esto. pero es un gran desafío que tiene el Paraguay. ¿Santiago Peña va a ser el candidato de Cártez a presidente de la República? No tengo idea. No desconozco realmente cuáles son las discusiones que se están teniendo dentro del sector político. ¿Y qué te viene a la cabeza cuando de repente salta el nombre de Soledad Núñez y quien más quien menos dice no, Soledad va a estar en la chapa, en su momento fue blanco de la Arbarnica, no, ahora va a ser Soledad. ¿Qué te viene a la cabeza cuando pasa eso? Primeramente uno se siente un poco honrada cuando hay otras personas que te ven con la posibilidad de asumir un cargo tan importante para la República, para el país como es el ser presidente o vicepresidente de la República. Y por otro lado uno se analiza personalmente. Yo creo que manifesté en varias ocasiones de que no estoy trabajando para ningún cargo electoral en el 2018, esa es una decisión personal que ya asumí hace mucho tiempo no sé lo que voy a hacer en el futuro por eso también soy muy cuidadosa en lo que digo para el 2018 no me veo una proyección. Pero que no estés trabajando para el 2018 implica que descartás que descarto candidatarme a algo en el 2018. Descartás candidatarme. Exactamente, sí. Es una decisión digamos que personal que tomé no porque no sienta que se pueden hacer cambios ahí yo creo que sí probablemente en algún momento yo me lo replanté en mi vida personal hoy no lo veo como una opción quiero terminar este mandato como ministra y poder entregar ojalá a una institución que los cambios se puedan sostener en el tiempo. De las instituciones fuertes también dependen de nuestra democracia o sea las instituciones públicas tienen que fortalecerse. Hoy me toca a mí la tarea en su momento parecía titánica hoy me di cuenta que se pueden lograr cambios de transformarlas en hábitat la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat y poder garantizar que cada familia paraguaya tenga acceso a una vivienda digna y estoy trabajando en eso entonces si la gente insiste bastante si me voy a candidatar si no además a veces hasta en redes sociales te dicen mentira te vas a candidatar igual son cuestiones que uno tiene que lidiar en todos los días pero puedo con toda tranquilidad decir que es una decisión personal que tomé y en 2018 no me voy a candidatar y si viene otro gobierno de otro color y te dice queremos que continúes donde estás hoy ¿continuarías? si yo saber yo estoy siempre insisto de nuevo Santi yo tomé una decisión de vida hace mucho tiempo que es poder aportar al crecimiento del país y a que las cosas mejoren esto hoy me toca hacerlo del sector público ya lo hice del sector privado y también desde la sociedad civil me siento bastante cómoda en los tres sectores si existe la posibilidad si las condiciones están claras y si realmente la situación me va a permitir como lo ha como sucede ahora poder impulsar políticas de transformación bajo el único lineamiento de poner a la gente en primer lugar y hacer todos los cambios que sean necesarios yo no tendría ningún inconveniente en continuar bajo ningún contexto yo sé que el voto es secreto absolutamente que el voto es secreto claro pero alguna vez en toda tu vida de electora votaste por un colorado voy a remitir de nuevo a la constitución nacional no realmente no siento que no siento que que sume valor la respuesta que yo te pueda te voy a dar una respuesta ¿verdad? voté cruzado en casi todas las ocasiones que voté ¿verdad? y yo siento que es es la manera en la cual vota quizá una persona de mi perfil independiente ¿verdad? siempre elegí al candidato que en el momento me pareció el más apto para desempeñar una tarea ¿sabes por qué pregunto? porque sí creo que es relevante desde qué perspectiva Soledad si nunca votaste como independiente por un candidato colorado por la forma en la que siempre se vio al partido colorado un partido que estuvo eternamente en el poder que fue un un partido corrupto desde siempre con sus representantes en el poder vino el sector luvista terminó siendo igual de corrupto y cambiaron los colores pero pero habiendo estado bajo un gobierno colorado si hoy pensarías en decir si votaría ahora un colorado lo que pasa es que a ver yo creo que que mismo voy a ser quizá un poco jugada al decir lo que pienso en este sentido pero mismo el sector político dentro del partido colorado siento que reconoce cuáles han sido las falencias que ha tenido el partido en el pasado y no podemos hablar de partidos cuando los partidos están compuestos por personas dentro de los partidos hay personas que son corruptas y hay personas que son honestas no podemos meterlos a todos en la misma bolsa y eso es muy importante para poder forjar de alguna manera un trabajo conjunto en el futuro porque si yo si uno cree si uno trabaja o actúa bajo la premisa que todos los colorados son corruptos que todos los liberales son corruptos que todos entonces uno se está negando la posibilidad de entender de que son las personas las que generan las transformaciones si para mí ha sido una experiencia de vida por primera vez de trabajar muy de cerca con todos los sectores políticos tanto el partido colorado como el otro partido y me encontré insisto con gente que en ningún momento me hizo una propuesta indecente que cuando nos sentábamos a conversar era conversar sobre proyectos sobre cómo hacemos de que esto llegue sobre tenemos familias que están al borde en una zanja que tienen que ser ubicadas tenemos familias en el fondo de San Pedro que necesitan ser ubicadas en un trato muy humano anteponiendo en primer lugar los proyectos y yo siento que eso también ha sido un aprendizaje que ha vivido en el partido colorado y así como decís Santi lastimosamente la corrupción y otros grandes vicios que afectan al Paraguay no tienen color no tienen color y se ha demostrado en unos años de que no cambia eso sí hay una responsabilidad y una carga muy grande que tiene el partido colorado por la historia y ese es un gran desafío que tienen los jóvenes colorados a mí en la oportunidad que me toca interactuar con algunos de ellos creo que que es un gran desafío que tiene la juventud colorada de transformar la manera en la cual la ciudadanía le ve al partido ¿sos afiliada a algún partido? no estoy afiliada a ningún partido político nunca me afilié a ningún partido político y hoy después de haber experimentado la función pública y haber derribado esos mitos que decías uno de esos mitos podría ser derribar el no me voy a vincular a ningún partido o como en algún momento me dijo Santiago Peña yo también pensaba de la misma forma hasta que empecé a entender que hay que involucrarse y los cambios hay que hacerlos desde adentro por eso me metí al partido colorado y hoy hoy de nuevo el momento que yo lo estoy viviendo personalmente no veo como una opción la afiliación político-partidaria no condeno con eso ojalá muchos jóvenes hombres mujeres puedan tomar la decisión de participar activamente en los partidos políticos porque la transformación de los partidos políticos también depende de la transformación del país ojalá que tengamos en las filas del partido colorado del partido liberal del frente guasú de todos los partidos a los mejores exponentes de la sociedad paraguaya ojalá que podamos tener un congreso pluralista con la participación de los mejores referentes de estos partidos y que ese debate sano y de la confrontación a veces de ideas o de modelos de desarrollo pueda surgir lo mejor para el Paraguay es el gran desafío que tenemos pero yo hoy no lo veo como una opción por eso decía en algún momento en la entrevista quizás estoy siendo un poco cobarde porque no tomo la decisión de decirme me meto a este partido tal pero hoy no veo como una opción y siento que la incidencia siento que no necesito eso en este momento de mi vida para lograr las cosas que puedo estar logrando con un compromiso real con el país con el trabajo que estoy llevando adelante y hoy no es un requisito hoy no tengo por qué estar afiliada un partido político para poder desempeñar el trabajo que lo estoy haciendo como ministra de la manera que lo estoy haciendo de la manera que lo estoy haciendo